En el equipo rojo, competirá Luz, también lo hará Shelen, lo hará Ross y también Hiroshi. A Shelen se sumerge, vamos a ver cómo es que le va en el primer respiro. Sale rápidamente. Está pasando un mal momento a Shelen, le cuesta mucho sumergirse y resistir dentro del agua. La vemos aflipida cuando sale. Y en los ganadores de estos puntajes es el equipo amarillo. ¡Gracias! Me va a salir. Obvio. Como yo voy a volver al equipo. Me siento, bueno, un poco nerviosa, ¿no? Pero siempre segura de mí misma porque sé la capacidad y mi esfuerzo diario que le doy en cada competencia y cómo me esfuerzo fuera de aquí entrenando, entonces estoy lista para competir. Digamos, a Jenny molesta por la decisión del público. ¿Se esperaba este resultado? Del público se puede esperar todo y siempre cuando vamos a votación por el público, o es Graciela o soy yo, veíamos que era mínima, ni con 100 votos la diferencia de estar en nominación. Y bueno, me molesta eso, me molesta, ¿por qué? Porque no ven el esfuerzo que le ponemos nosotras. Me molesta, ¿por qué? Porque no ven el esfuerzo que le ponemos nosotras. ¿Por qué no nominan a competidoras? Achelén también es buena competidora, pidió que no la apoyen, nos pusimos de acuerdo, pedimos que ella vaya nominada porque ya le tocaba ir a nominación. Yo fui la que perjudicó a mi equipo esta noche, quiero pedirle a toda la gente que no vote por mí porque me toca ir a nominación. No entiendo, a la gente no se la tiene conforme con nada, la gente no ve el esfuerzo. Graciela, ¿por qué cree que no tiene el apoyo del público? No sé, porque yo soy de las personas, Jenny y yo somos las personas que nos molesta algo y es directo a tu cara. Mira, sabes que es tal cosa, tal cosa. Entonces nosotros no estamos aquí fingiendo ser una persona que no somos, ¿me entiendes? Entonces yo cuando me enfoca la cámara no hago mi carita dulce porque no me sale. ¿Quién debió ser la nominada esta noche? Sería justo que haya sido Ayelem, ¿no? Porque tiene que pasar por una nominación, una nominación te hace fuerte, te hace segura de sí, perder los nervios. Entonces yo estoy preparada para ir a una nominación, pero esta vez yo creo que haya sido Ayelem la escondida. Ayer las gladiadoras del equipo rojo decían que Ayelem merecía ser la nominada. El público no estuvo de acuerdo y más bien le dio mucho más apoyo. Ayer, Graciela, ¿por qué crees que el público no decidió darte su voto ayer? La verdad que no sé, yo creo que porque soy un poco sincera, a la gente le gusta ver la falsedad de las personas, se deja llevar por eso, entonces eso, ¿no? Es lo que dije ayer, en un mundo de hipócritas los sinceros somos los malos, así que... Un mundo de hipócritas, dice, pero a ver, vamos a preguntarle también a Jenny. Jenny, ¿creen que es justa la nominación que fue para Graciela? La nominación no es justa y el público siempre va a ir en contra de nosotras dos porque saben que somos a menos queridas y no importa porque se arriesgan a que mandemos a una amarilla a la banca, vamos a seguir compitiendo con todo. Nos pusimos de acuerdo y tratamos de convencer al público que la nominada sea Ayelem, hasta ella estuvo de acuerdo con eso, pero el público no entiende, no nos quieren y no nos van a querer. Bien, Jenny, ¿será que es difícil poder ser sinceros como ustedes se muestran con su carácter y ser también queridos por el público? Yo creo que no, porque por más que yo trate de ser sincera, buena, linda, llorona, todo el público no me va a querer porque soy así, absolutamente, es la verdad. No, pero ¿a quién se refiere que con llorona? O sea, ¿usted está queriendo decir que la gente está salvando, apoyando a las lloronas? Me refiero a que por más que pinja, como muchas fingen llorar, pedir votación para el público. ¿Cómo quiénes? Igual no me van a querer. ¿Cómo quiénes? Buena, mala, es así. ¿Pero cómo quiénes? Dígame. Como las que se muestran, las lindas, las dulces. ¿Cómo quién? A ver, para mí hay tres. Dígame. Me voy a decir. ¿Quiénes? En cabeza a Fiorella le sigue Luz y termina con Vale. ¡Ay! ¡Ay! No sé qué hacer en estos momentos. ¡No! 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 ¡No!